Este verano en el Ayuntamiento de Cartagena hemos invertido casi medio millón de euros en obras en un total de 12 colegios. El objetivo de la Alcaldesa Noelia Arroyo y de la Concejalía de Educación es que los colegios estén a punto para que nuestros niños comiencen el curso con sus centros mejorados. Las 12 obras que estamos realizando en los centros educativos consisten principalmente en la mejora de la accesibilidad, con la construcción de rampas de acceso o la instalación de un ascensor, el acondicionamiento de aseos, la sustitución de puertas, carpintería, el cambio de ventanas por otras de aluminio, nuevos pavimentos, por ejemplo, el del Colegio San Isidro de Santa Florentina, en el que hemos invertido casi 50.000 euros, o la instalación de acumuladores de calor, de calefacción, en el Colegio San Isidro Labrador, al que hemos destinado para esta actuación 74.000 euros. Las obras que se van a desarrollar en los colegios es el Aníbal, el Estela Maris, Azorín, el Mediterráneo, Virginia Pérez, San Isidro Labrador, de los Belones, San Isidro y Santa Florentina, en la Concepción, el Piripipao, el Concepción Arenal, el Mare Nostrum, Virgen del Carmen y José María Lapuerta, en el que hoy nos encontramos. Desde nuestro centro, desde la comunidad educativa de aquí, de José María Lapuerta, pues agradecemos el esfuerzo que hace el Ayuntamiento de Cartagena, porque, en nuestro caso, un centro que tiene años como el nuestro, pues es necesario un mantenimiento, una reforma. La fachada del centro, por ejemplo, que este año, como decimos, tiene más de 50 años nuestro centro, pues era necesario reformarla y la verdad que es una demanda que nosotros teníamos desde hace mucho tiempo y agradecemos el esfuerzo del Ayuntamiento por mejorar las instalaciones de nuestro centro. Tenemos tres líneas, desde educación infantil hasta sexto educación primaria, este año con la novedad de que se abre un aula abierta en el centro y un aula para el primer ciclo de educación infantil para dos años. El aula de dos años se está habilitando, cambiando el suelo. Esto se hace con fondos de la comunidad europea y nada, está en plan experimental el piloto y a ver si el año que viene, pues si todo va bien, nos conceden otro aula para dos años.